¡Muy bienvenidos a todos, familia! ¡Soy Puto! ¡Pero no venidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact! Se ha liado. Se ha liado un poquito con los leaks, familia. Un poquito, ¿eh? A ver, no voy a mentir. Yo no he visto el leak. Muy probablemente todos los que estéis viendo este vídeo o tal, ¿vale? Seguro que sabéis de qué leak estoy hablando. He visto un montón de gente cabreada por Twitter, por Twitch. Bueno, básicamente un montón de gente con que se ha comido un leak muy jodido. Obviamente, pues ya sabemos que en Genshin ocurren muchísimos, muchísimos leaks. Es algo que es parte del contenido. Es parte de lo que vemos cada día. Y es parte casi de la comunidad. Hay una comunidad grandiosa amante de los leaks, sea cual sea, ¿vale? Sí que es cierto que hay leaks más chungos. Otros que son un poquito más, bueno, no pasa nada, no te vas a morir. Y luego también hay leaks de personajes que te pueden ser útil para saber si ahorras, si no ahorras. Si vas a buscar una build o vas a buscar un artefacto. Si tienes que farmear ya o todavía no. Si vas a querer su arma, bla, bla. Hay un montón de cosas, ¿vale? Pero dentro del tema de los leaks, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que los peores leaks son los leaks spoiler. Leaks de historia. Sobre todo no leaks de estos que te muestran alguna cosa que, bueno, al final, yo que sé, también hay trailers en las películas. Y el propio lloverse en la versión anterior te pone un trailer con momentos que a veces se ve demasiado. Como, por ejemplo, cuando salió Scaramouge, el stream de Scaramouge se veía demasiado. Y yo cuando llegué al combate dije, bro, si es que ya lo he visto todo en el trailer de la 3.3, creo que era, ¿no? O la 3.4. El punto es que no es así. Esta vez ha sido leaks spoiler de los peores. Leaks de destripar la historia. Leaks de decirte al final de la serie se muere no sé quién. También, ¿sabéis, no? El típico leak de estos de mierda, que es un spoiler que no hace falta, que no es necesario. Lo único que hace es destripar la historia, que no aporta nada, ¿sabes? No es como que te presenten una imagen de un momento que ya tú puedes tener una conjetura y decir, wow, se encuentra este personaje con este. El punto es que sé, por el contexto y por todo lo que he leído, que es un leak de estos. Os voy a decir una cosa, primero un disclaimer para este vídeo. No voy a leer los comentarios de este vídeo, ni para banearlos. Y a todos aquellos que no quieran tragarse el leak, os recomiendo que no leáis los comentarios de este vídeo. Porque muy probablemente tendréis comentarios de gente diciendo cuál es el leak y tal. Otra cosa, y lo que me parece más importante. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algo que podamos hacer? Mira, llevo combatiendo los leaks. O sea, yo soy bastante anti-leaks, ¿vale? No me gustan, no me gusta comerme cosas que, bueno, luego cuando llega el juego ya he visto las cosas. No sé, bro, hay gente que no le importa. A mí sí me importa. Y no leaks fuertes como este, leaks tontos, ¿eh? Tonterías no me gustan porque luego cuando veo el stream no me emociono tanto porque ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo ha visto el personaje. Ya todo el mundo ha visto las habilidades. Todo el mundo ha visto la historia. Ya todo el mundo ha visto el boss nuevo. Y es como que, lo siento, a mí me baja el hype. Hay mucha gente que dice que no, que cuando viene el stream lo disfrutan igual y cuando lo juegan lo disfrutan igual. Yo lo siento pero no os creo a nadie, ¿vale? Primero porque como no vais a disfrutar la historia sin haberos comido el leak antes porque ya os habéis comido el leak, ni siquiera podéis comprobar si os gusta igual o no. Porque literalmente, ¿vale? Existen dos realidades posibles. Una en la que no viste el leak y jugaste de entrada o viste el trailer de entrada junto a todo el mundo de forma, pues, conjunta, oficial o simplemente jugando la historia. Y la otra realidad posible en la que sí que viste el leak y, bueno, sí, te emocionaste igual. Pero no exactamente igual. Te podrías haber emocionado más al ver la sorpresa junto con todo el mundo. ¿O no? Pero vamos, yo os digo mi punto de vista, que es lo que yo conozco 100%. Y sé que cuando me liqueo mucho de personajes, me liqueo mucho de historia, de Voz Slow, cuando veo el trailer oficial... ¿Os acordáis los Fatui, gente? Cuando salió el vídeo de los Fatui, lo epicardo que fue porque lo lanzó lloverse en plan... Toma, un vídeo de los Fatui. No se había liqueado nada. Fue maravilloso. Fue lo puto mejor, ¿vale? Y, pues, bueno... Por eso digo que no os creo, gente. Que, en fin, yo no me he tragado el leak. He tenido suerte. Estoy full liado en Bellum. Estoy jugando en Bellum con el Degref. Y estamos ahí cada día a tope. Cada día 12, 13 horas. Yo qué sé. No sé ni cuántas horas llevamos ya. En fin, no he estado muy pendiente. Pero sí que he visto gente poner... Me he comido un leak de la hostia. Me he comido tal. Me he comido cual. Gente, no podéis hacer nada. Llevo tres años, literal, intentando no comerme los leaks. Y es igual lo que hagas. Sí, ¿sabéis lo que puedes hacer para no comerte los leaks, gente? No entrar a ninguna red social. Meterte en una cueva, tirar el wifi por la ventana y comunicarte con tu familia con señales de humo. ¿Vale? Porque entras a Twitter, cualquier cosa, cualquier cosa. Una persona le ha dado favorito, un amigo le ha dado retweet, alguien ha comentado en un leak. O simplemente te sale para ti o te sale cualquier cosa. Es muy difícil que no te llegues a comer algo. ¿Vale? Te lo recomienda, igualmente, Twitter de forma gratis. Aunque con la gente que sigues a veces te sale algo aquí recomendado para ti. ¡Bum! Te comes el leak. ¿Vale? En YouTube. Bueno, YouTube es increíble. Ahora es YouTube, ¿vale? Y literalmente cualquier cosita, cualquier cosita, algún día abriendo YouTube sale una imagen y sale un título. Y ya eso es el leak. Ya te has leakado, ¿sabes? A tomar por culo. Eso lo he visto yo un montón de veces con literalmente personajes que estaban por salir y veía ya el personaje que se había filtrado, jugable, etcétera, etcétera. O sea, TikTok, lo mismo, Shorts, lo mismo, Facebook, lo mismo. O sea, es literalmente como Thanos, ¿vale? Son inevitables. A no ser que no entres, ¿vale? A lo que viene siendo Internet, ¿no? Yo lo siento. Llegó un momento que me rendí con el tema de los leaks. Quiero decir, bro, no voy a dejar de hacer mi vida, no voy a dejar de leer comentarios de gente que me habla, no voy a dejar de abrir las redes sociales, de navegar por la red, de mirar vídeos. No, no me niego porque me sale el leaks. Simplemente me resigné, ¿vale? Esto es lo que hice yo. Ya llegó el punto que, bueno. Y, gente, el leak este tiene una pinta por el contexto de que es de Fontaine y que es importante. Es que falta tanto todavía que me lo voy a acabar comiendo seguro. Mañana un día un gracioso en el directo me lo va a decir y entre que lo banean y no lo banean, pum, me lo como y lo leo. Porque yo leo los comentarios de la gente que me habla, por lo cual me comeré el leak. Y sé que me lo voy a acabar comiendo. De momento aún resisto. Pero, bueno, entonces. Olloverse, sinceramente yo no sé hasta qué punto estos leaks no es que estén permitidos. No están permitidos. Pero, por otra parte, a veces pienso que mismo Olloverse filtra cosas o dan el acceso a cosas. O como que, yo qué sé. Al final se habla mucho de Genshin, que es lo que les interesa Olloverse. Sé que se hable mucho, que esté en Trending Topic, que la gente esté discutiendo, que la gente esté hablando, que esté vivo en llamas, aunque sea, pero vivo. Y es muy susge todo el ecosistema de leaks que se ha montado en torno a Genshin Impact. Es una locura, ¿vale? O sea, yo llevo jugando desde los 5 años y con internet y juegos desde los 12, ¿sabes? Y os juro que en 15 años, casi, ¿vale? O sea, bueno, no sé sumar, 17, 18 años, nunca he visto un ecosistema tan grande basado en los leaks. O sea, he jugado muchos juegos. Que había leaks de personaje, de no sé qué, de va a venir esto, de no sé cuántos, un roadmap por parte de la empresa, conjeturas. Y sí, hay leaks, hay juegos con más, hay juegos con menos, pero, bro, lo de Genshin es una locura. O sea, yo no he visto tantos leaks en mi vida, os lo juro. Y repito, hay una comunidad enorme que le encantan los leaks, que vive de los leaks, ¿vale? Viven del contenido, ya es una dinámica, ya es un... Son parte de las misiones diarias, ¿no? Informarse de los leaks que hay, de las cositas que vienen, bla, bla, bla. Es como ya una rutina, ¿no? Hacen las diarias en Genshin, los eventos, las cositas, y luego, pum, leaks. Y ver leaks, ver vídeos de leaks, ver qué dice este de los leaks, ver lo que ha publicado el otro de los leaks. Y hay una comunidad muy grande, que literalmente, pues, eso. A ver, a día de hoy, precisamente, eso que sea una comunidad grande es algo malo. Os digo por qué, ¿vale? Es malo porque al ser tan grande genera muchas interacciones, genera muchos likes, genera muchos retuits, genera que se comparta el contenido, que se visualicen los vídeos, etcétera, etcétera. Eso lo que hace es atraer a un montón de ratillas, ¿vale? Que lo que quieren, precisamente, es inflarse a visitas a costa de lo que sea con el tema de los leaks. Antes, hace años, ¿vale? No sé si os acordáis. Esto lo vi, que lo dijo también Letros en un vídeo. Bueno, en un vídeo no, en un stream, ¿sabes? Vi un ratillo su stream. Y hablaba de la época donde habían ciertos leakers que tenían como una especie de pacto entre ellos, donde, digamos que negociaban lo que iban a leakiar y cuándo lo iban a leakiar, y tú leakias esto y yo lo otro, pero que no leakiaban historia tan bestia. Y le he de dar la razón, porque de un tiempo hacia aquí, parece ser que los leaks han ido en creche, ¿no? Al principio empezaron a haber leaks, pero empezó a leakiarse todo, empezó a leakiarse mucho más, empezó a leakiarse desde mucho antes, se leakió Sumeru mucho antes de que saliera Sumeru, los casos locos que hubieron con el tema de Sumeru, ¿vale? No voy a entrar en detalle. Y Fontaine, gente, Fontaine se leakió y los personajes se leakiaron desde enero, ¿vale? Lo que pasa es que ya nos hemos olvidado, pero... No sé, Natland, supongo que empiezan los leaks de Natland en la 4.1, aproximadamente ya, ¿no? No sé, hay una locura con el tema de los leaks que yo no entiendo, de verdad, si es alguien de lloverse, si se le escuela de verdad, si lo hacen adrede... O sea, a veces pienso que lo hacen adrede, que ellos lo leakian todo, lo van leakiando todo para que se monte un revuelo y un salseo que flipas, luego castigan a los leakers o a los que lo difunden, porque al final los que castigan son los que lo difunden, ¿sabes? Bueno, alguna vez habrán ido a por Ubacha, que sí que ha datamineado quizá, ¿no? Y tal, pero, bro, a mí me han metido strikes a los que lo difunden, aunque ya esté super viral todo, ya esté en todos los sitios, canales de estos random que pillan y se hacen un canal, suben leaks, y luego el canal desaparece y crean otro y no sé qué, hay un montón, ¿no? De perfiles así. Y parece que, de alguna forma, tú lo que ves es que lloverse va a tope contra los que hacen leaks, pone strikes, hace de todo, ¿no? Es como lloverse a muerte contra los leaks, ¿no? No le gusta nada a lloverse. Ya, pero no he visto una empresa en mi vida que haya leakado tanto en mi vida y menos una empresa con tantísimo dinero como eso lloverse, ¿vale? Es una de las empresas con más pasta, ¿sabes? Que han generado más pasta y los CEOs son los que más pasta tienen del puto planeta, de menores de 40 años, literal. Estos son palabras, datos reales, ¿no? Entonces, coño, gente, una empresa con tantos medios y tal, que se liquee tanto y que ellos supuestamente no quieren que se liquee, a mí me huele un poco, me huele un poquillo a caca, ¿no? Pero bueno, en fin, simplemente deciros eso, que va rulando por ahí una bomba, ¿vale? De información, de destripación de historia, una bomba de, bueno, de spoiler, ¿no? Spoiler bump y que es Thanos, es inevitable, os la vais a acabar comiendo. Yo simplemente os aconsejo que os lo toméis con calma, que os relajéis con eso, que no hagáis tampoco mucho ruido, mucho follón, simplemente, pues bueno, F, ¿no? Y ya está. Así que nada, gente, yo intentaré de mientras, pues, aguantar, pero eventualmente me la van a dar dobladísima. Así que, gente, espero que os haya gustado este vídeo, hablando de este tema. Decidme qué pensáis en los comentarios. Yo no voy a leerlos, pero Dios sí lo hará. Así que nada, like si os ha gustado, suscribiros para más, y nos vemos en el próximo. Muchos felices. Peace. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!